Que ruido pleba, aquí estamos en un nuevo video, esta vez me encuentro aquí con todos los soñadores de guachense, entre compa Willy y todos Esta vez vamos a jugar a la guerra, a la guerra, ándale, al reto del pastelazo, vamos a jugar pierdo, papel o tijera Y el que pierda le vamos a tirar un pastelazo aquí, pierdo pues, vámonos, quédense el video Ya tenemos todo listo y la cremona que le vamos a echar, para que se peguen los pastelazos en la cara Bueno, no todo, pues el que pierda nomás van a jugar pierdo, papel o tijera, va valente Y ya, estamos esperando a Willy que venga, fueron por el mamápecho, a ver si viene Pues quédense plebada, ahorita en unos momentos más, ya le vamos a dar Aquí llegó toda la plebada, pierdo pues, ya llegó con mamápecho, ¿dónde está mamápecho? No da con mamápecho para acá ¡Incato! Mira, eres bien culero, papá, mira Ven, Mario, para limpiarte, mira Se lo está comiendo el viejo ¡Quimbo, mira! Cometelo, es comestible, güey, es comestible Y ya repuedes, hay que empezar, ya plebada Willy, ya lo probaste, pruébalo, está bueno, güey Vámonos, pues ¿Está bueno, compa Clarence? ¿Sí está bueno? Arre, pues Hay que hacer los platitos Tú y uno que está en tu camada, tú y el mamápecho primero No, yo y el Mario ¿Está bueno? Hay que chacar Miren, miren Porque me donen uno Al primero Al primero Al primero No, al tercer Al primero A la segunda 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 Ya se los voy a cuidar A la segunda A la segunda Puedo, pedo, 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 ped es nomás despacito aquí vamos a preparar otro yo yo y y y y y y Está bien rico Está hasta el pelo Es valente Tienen servilletas ¿Quién sigue? Está bien bueno Vamos a preparar el otro Ya le voy ¿Qué está el ojo? Aquí tengo Sigue Mario y Juanito 1-0 1-1 ¿Quién sigue? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Sigue, Claren Sigue con pa' Claren ¿Ven, Claren? Dicen, soy yo Sigue con pa' Claren ¿Quién quiere jugar contra Claren? Yo, 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 otra vez Vamos, Pecho quiere jugar contra Claren Déjale, prepara el otro A la segunda Arre Cuando lo vayan a echar Tienen que cerrar los ojos Piedra, puérenlo, tijera Piedra, puérenlo, tijera Piedra, puérenlo, tijera Y, Claren, cerré Te queda una Una, una Piedra, puérenlo, tijera ¡Ah! ¡Ale, dale, dale! ahora seguimos yo y el orlando como el con estilo de venga para acá como la paz a ver seguimos yo y el orlando yo creo que tengo más aquí no porque lo detengan a las 3 a las 3 a las 3 ¿Quién quiere jugar otra vez? 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 ¡Ay!